Estaba en los titulares de hora 7, se jugó una nueva fecha del campeonato nacional en la parte baja, parece que no cambió nada y arriba, bueno arriba está disparado Colo-Colo, Carola Fernández, ¿cómo estás? Hola Carola, Pato, ¿qué tal Pia? ¿Cómo les va exactamente? Se jugó la fecha número 10, pero Pato, tú lo consignabas anteriormente vamos a comenzar con lo que sucedió en los Juegos Ode Sur que se están disputando en Santiago de Chile con 8 medallas de oro ya para la delegación chilena estas son imágenes de la inauguración del certamen ahí está el abanderado chileno Tomás González el gimnasta que ayer empezó a competir y a lucirse ante un gimnasio absolutamente repleto eso hay que destacarlo porque la gente ha respondido de muy pero muy buena forma y a partir de hoy va a cambiar el sistema de entradas en la repartición eso para la gente que quiera asistir a los Juegos se le va a dar prioridad a los que vayan ese mismo día a la boletería a retirar su entrada, que ha sido todo un caos en la prioridad de estos Juegos y además que decían que se caía la página, etcétera exactamente, bueno el día de ayer Chile obtuvo tres oros más ahí está lo de Bárbara Riveros en la triatlón de hecho fue bien intenso la competencia porque en dos de las tres pruebas que componen el triatlón Bárbara Riveros estaba siendo superada sin embargo en el trote fue donde la chica, como se le conoce pudo superar a quien iba liderando la prueba hasta ese minuto y conseguir así el oro para nuestro país dijo que estaba absolutamente orgullosa agradeció la asistencia de la gente ahí vemos imágenes del patín y vamos a destacar el resto de las medallas de Chile porque... él es de Manuel Silva es de lo que ocurrió en San Bernardo en la Laguna de los Morros ahí hubo... mira, el esquina óptico le ha dado a Chile 13 medallas mira, una cifra bien interesante los hermanos Miranda, ¿no? los hermanos Miranda, exactamente y eso hay uno que ya está retirado actualmente compite Felipe y Rodrigo que ahora tampoco está compitiendo y ahí están imágenes de Fernanda Nasser si no me equivoco ahí peló al viento que obtuvo medalla de oro una de las dos chilenas que está compitiendo en esquina óptico también la otra, Valentina González ha andado muy pero muy bien ahí el oro en el overall y donde también se destacó Felipe Miranda que también obtuvo el primer lugar en esa categoría de hecho, el oro lo está disputando con el hermano aquí también nos ha ido muy bien, ¿o no, Caro? en el karate sí, ayer en la categoría menos 50 kilos es Gabriela Bruna la que consigue el segundo oro en karate de hecho, solamente uno de los participantes de karate no ha podido obtener medalla hace una jornada bien redonda para ellos ahí tal como lo indica abajo muy bien, Chile está en quinto lugar en el medallero obtiene hasta el minuto 8 medallas de oro suma 19 platas y 18 bronce para la gente el medallero se consigna de la siguiente forma los que obtengan más oro son los que indudablemente van en el primer lugar pese a tener más plata pero manda la cantidad de medallas manda la cantidad de medallas de oro tal cual así es que Chile, si comparamos con lo que hizo en los Juegos de Sur anteriores esos que se disputaron en Medellín fueron en total 25 medallas de oro y para este, ¿se acuerdan? el presidente en un inicio dijo que iban a ser 50 pero ahora se hizo un recálculo sobre la marcha y bajo la proyección de las medallas que debiese obtener Chile de 50 se bajó a 32 posibles oros pero era algo que los especialistas dijeron apenas habló de las 50 medallas le dijeron, oiga, va a ser el loco tenga cuidado, eso no es así bueno, recálculo entonces exactamente, un recálculo ya cuando cuando ya se están desarrollando los Juegos de Sur